Hablamos antes de esas festividades con motivo de San Isidro que se habían tenido que suspender. Hay algunas festividades que se están suspendiendo, hay otras que se están modificando. Unas de estas festividades que tiene de todo es la de María Auxiliadora. Recordarán ustedes que el pregón de María Auxiliadora se ofreció vía telemática, haciendo un compendio de los cuatro últimos pregones de las fiestas. Obviamente la cabalgata procesión se suspendieron, la novena va a seguir adelante, pero con bastantes cambios debidos precisamente a esas medidas de seguridad que hay que tomar. Pues desde los salesianos nos han enviado un escrito explicándonos qué es lo que van a hacer con la novena. De hecho se van a celebrar dos novenas para favorecer mayor afluencia, una por la mañana y otra por la tarde. Por la mañana se comenzará a rezar el rosario a las 8.40 de la mañana y a continuación la celebración de la Eucaristía. Por la tarde a las 20.00 horas rezo del rosario y a las 20.30 celebración de la Eucaristía. También se retransmitirá la celebración de la tarde por el Facebook de la Casa Salesiana. Se diversifica para que puedan repartirse entre la mañana y la tarde y la celebración retransmitida por las redes sociales. Para controlar el aforo que desde las instituciones nos piden y que no tengamos que decir a nadie en la puerta de la iglesia que ya no puede entrar y que se vuelva a casa, se ha ideado un sistema para entrar al estilo de las papeletas de sitio de las cofradías de Semana Santa. El miércoles 13 de mayo, de 9 a 11 en el hall de entrada del Colegio Salesiano, se podrán recoger las entradas para asistir a la novena. Se entregarán unas tarjetas de colores, una por cada triduo de la tarde y solamente accederán a la celebración de la novena de la tarde las personas que posean dichas tarjetas. Solo se podrá recoger una tarjeta de un triduo por familia, no se reservarán entradas ni se entregarán más de una a la persona que venga a recogerla. Esta misma fórmula se hará para la Eucaristía del día 24 de mayo. Las tarjetas no son nominativas, por lo tanto, cada día del triduo correspondiente puede asistir un miembro distinto de la unidad familiar. Se pide comprensión y solidaridad. El método se ha ideado para favorecer también que el mayor número de personas pueda celebrar la novena. Seamos generosos y solidarios. Para la novena de la mañana no habrá entradas, se podrá entrar hasta rellenar aforo. El 24 de mayo, domingo, Solenidad de María Auxiliadora, se celebrarán dos eucaristías en la Iglesia de la Casa. Una a las once y media y otra a las veinte y treinta. Las dos serán eucaristías solemnes, por lo tanto, se puede celebrar cualquiera de las dos. Será retransmitida una de ellas por las redes sociales. Al igual que ocurre con la novena, el miércoles 13 de mayo se podrá recoger una tarjeta para la mañana o una para la tarde junto a la de la noche.